Vamos a repasar aquí juntos los primeros minutos de este intento de golpe de Estado, cómo llegaban las fuerzas del Ejército hacia la Plaza Murillo. Ahí estamos viendo el momento en donde se está tomando poco a poco las fuerzas y se imponen allí, mientras comienza de esta forma el golpe. ¿En qué momento llegaste vos, Irguén, a la Plaza Murillo? Bien, ahí estábamos tratando de reconectarlo. Mientras, esto que compartimos con ustedes es el momento en donde comienza este intento de golpe de Estado, mientras las fuerzas se apostaban así en la Plaza Murillo. Sí, algo que requiere muchísima organización, Teo, que estamos viendo el despliegue del Ejército, que claramente tenía este objetivo que, como bien decía Irguén, ya había dilucidado, si se quiere, el coronel Zuniga hace unos días en una entrevista donde había dicho que no iba a permitir, que el Ejército no iba a permitir una próxima candidatura de Evo Morales a la presidencia. Y esto ahora cobra muchísimo valor, teniendo en cuenta lo que está pasando allí en la Plaza Murillo, que está tomada por el Ejército en este momento y que a la fuerza, armados, como estamos viendo en pantalla, han ingresado a las puertas del Palacio Presidencial. Como bien mencionaba también nuestro colega desde Bolivia, algunos ministros del gabinete de Luis Arce, han intentado comunicarse con el comandante Zuniga, pidiéndole que dé un paso atrás, que aún estaba a tiempo de dar un paso atrás en esta decisión totalmente trascendental para el pueblo y la política de Bolivia. Irguén, ¿nos escuchás vos en este momento? Sí, 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 lo estoy escuchando. Vos tenés completa disposición del aire, estás en el lugar de los hechos, así que podés contarnos, comentarnos lo que vas viendo, lo que vas viviendo. Mientras tanto empieza a surgir información aquí, pero hay muchísima condena en tanto de la comunidad internacional y no solo de la comunidad internacional, también han llamado la atención ciertos repudios dentro de la oposición boliviana, como es el caso ni más ni menos que de Yanin Áñez. Sí, no, no, seguro que sí, estaba escuchando también en la transmisión que nosotros tenemos a través de RTP, que sí hay muchas personalidades internacionales.